La ciudad de Alicante está preparada ya para conmemorar el 40 aniversario de la constitución española de 1978. Hoy se activa la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2018. 3,5 millones de vehículos circularán por las carreteras de la Comunidad Valenciana. El diputado autonómico del Partido Popular, Fernando Pastor, analiza los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la provincia de Alicante. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Villa Joyosa a un hombre de 34 años, reclamado internacionalmente por Montenegro por un atraco en un salón de juegos. El joven con obesidad mórbida que ha llegado a pesar 385 kilos ha salido este martes del Hospital de Manises, donde estaba ingresado desde mediados del pasado mes de agosto. El 31 de octubre de 1978, los diputados y senadores elegidos en la recién estrenada democracia aprobaron el texto definitivo de la Constitución Española. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Durante toda la noche, las máquinas computadoras trabajaron de firme para recoger y ordenar todos los datos que iban llegando al Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se había montado el centro de información. En las primeras horas de la madrugada del día siguiente ya se tenía una orientación fiable sobre los resultados que el ministro del Interior fue transmitiendo a los miles de informadores nacionales y extranjeros allí reunidos. A la mañana siguiente, los resultados provisionales de los votos emitidos arrojaban alrededor de un 88% de síes y un 8% de noes. La Constitución Española tiene 169 artículos, repartidos en 10 títulos que regulan derechos y obligaciones, con especial atención a derechos fundamentales y a modos de convivencia y de relaciones con las instituciones públicas. Celebramos un marco genérico que nos concede derechos y libertades y que nos tenemos que saber casi de memoria para aplicarlas, para respetarlas y para cuidarlas. Como todo texto normativo y que incluye un marco muy genérico, seguro que hay cosas que se pueden mejorar, que se tienen que mejorar, aspectos que se deben de incluir porque en 40 años las sociedades cambiamos, las personas cambiamos, las generaciones van llegando. Pero en cualquier caso hoy es un día grande porque es un marco normativo que nos tiene que proteger, que tenemos que hacer valer en cada rincón del país y sin ningún tipo de complejos y con una voz absolutamente clara y nítida. Modesta, realista e ilusionada fueron los tres adjetivos elegidos por el presidente del Congreso en el momento de la sesión plenaria que aprobaba la Carta Magna Española en 1977 para refrendarla un 6 de diciembre del año siguiente. 169 artículos en este libro fino pero con mucho contenido ya que aquí están los derechos y obligaciones de los españoles, entre ellos los derechos fundamentales que tanto sacamos a relucir en muchos debates y tertulias. Este libro mañana celebra su 40 aniversario después de haber sido referendado por el pueblo español en un referéndum con casi el 80% de los votos positivos. Mañana celebramos ese 40 aniversario y por eso hemos salido a la calle a preguntar si la han leído y si la conocen. Hombre, ha hecho gozar a todo el país de una estabilidad, un progreso, democracia, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo las libertades, sí. Sobre todo las libertades y bueno, el espacio en general de convivencia que ha procurado para toda la ciudadanía de bien. Genial, pues no sé qué decirte. Yo estoy, no sé, no sé qué decirte a esto. ¿Has leído la Constitución? No. Voy a empezar a estudiarla ahora, entonces por eso no estoy muy verde, así que no te puedo dar opinión de esto. En su momento, en la década en la que se aprobó, ha tenido muchísima utilidad, pero creo que hoy en día debería ser modificada y adaptada a la coyuntura y sobre todo aplicada y mejorada. Hombre, es una obra de mi generación, digámoslo así, o sea que estoy satisfecho con ella en general. ¿Usted votó? Sí, claro. ¿Usted votó? Voté a favor de la Constitución. ¿Por qué? Hombre, porque los que somos de esta generación, que ya tenemos más de 70 años, teníamos ganas de salir de la dictadura para entrar en un sistema democrático, que nos equiparaba además con Europa, o sea que lo voté muy contento. Con mucho cuidado sí hay que cambiar algo, porque no hay consenso suficiente en la sociedad en este momento como lo había en el año 78. O sea que yo no soy partidario, para ser más exacto, de cambiarla en estos momentos. No hay consenso, no hay el acuerdo que había antes. Creo que es un síntoma de democracia, pero que tiene que ir evolucionando con el resto de cosas que evolucionan. ¿Usted la ha leído? Si quieres que te diga la verdad, hace muchos años, porque sí que preparé una oposición y tal, y claro, te la tienes que estudiar. 40 años más tarde, todavía quedan muchos artículos por desarrollar debidamente, y por eso es necesario que se conozca su contenido. Mañana jueves es un día festivo que enlaza con el Puente de la Inmaculada, pero más allá de eso, es un día para celebrar 40 años de convivencia en paz, que conviene recordar en estos tiempos convulsos de política enfrentada. La Dirección General de Tráfico prevé el desplazamiento de 3,5 millones de vehículos que circularán por las carreteras de la Comunidad Valenciana, en lo que se conoce ya como la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2018, que se inicia hoy miércoles 5 de diciembre y que concluirá el próximo domingo 9 de diciembre. Según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, 1,6 millones de desplazamientos corresponden a la provincia de Valencia, 1,2 millones corresponden a la provincia de Alicante y 700.000 a la provincia de Castellón. Asimismo, se espera que las horas desfavorables para la circulación por carretera sean entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche de este miércoles, entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía del jueves, de 4 de la tarde a 9 de la noche del viernes y de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche el domingo. La Semana Santa de Alicante ha dado a conocer esta mañana los nombramientos de las figuras relevantes de 2019. El abanderado de honor de nuestra Semana Santa será la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Es habitual que este cargo lo ostente una institución. El año pasado fue el Banco de Alimentos y también se ha desvelado el nombre del pregonero de la Semana de Pasión Alicantina. El pregonero de la Semana Santa de Alicante 2019 será el cardenal don Carlos Amigo Vallejo. Será presentado también por una persona muy conocida del mundo de la Semana Santa, tanto aquí como en Andalucía, será presentado por don Álvaro Carmona. El arzobispo Carlos Amigo Vallejo es arzobispo emérito de la diócesis de Sevilla y una personalidad reconocida en el mundo entero. Y ha sido en dos ocasiones, con el Papa Juan Pablo II y con el Papa Benedicto XVI, ha sido cardenal que ha participado en el cónclave de votación para elección del Santo Padre. La novedad más significativa es que este año el pregón de Semana Santa de Alicante vuelve a su lugar habitual, el teatro principal, después de que el tripartito lo desplazara a la concatedral de San Nicolás. Una de las novedades más importantes de este año es que el pregón vuelve de nuevo a su lugar tradicional, como es el Teatro Principal de Alicante, y se celebrará, como ha dicho ya María Dolores, el sábado día 16 de marzo a las 20 horas. El exalcalde Gabriel Echavarri no acudió durante su mandato a ninguno de los pregones, por eso el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofra Díaz se ha congratulado de que el alcalde Luis Barcala ya haya confirmado su asistencia al pregón, que tendrá lugar el 16 de marzo a las 8 de la tarde. El diputado autonómico del Partido Popular por Alicante, las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha hecho esta mañana una valoración sobre los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la provincia y se ha mostrado decepcionado con las cuentas del Consell para la provincia de Alicante. Y no podemos disimular el malestar que sentimos en esta provincia respecto a la discriminación y respecto al agravio que la inversión real tiene en la provincia de Alicante respecto al conjunto de la comunidad valenciana. Tiene un montante, un total de 645 millones de euros para toda la comunidad valenciana. Esto quiere decir que de media cada valenciano recibirá una inversión, de media, por parte de inversión por euro por habitante en el conjunto de la comunidad, de 129 euros por habitante. Bien, si vamos al mismo capítulo 6 de la Generalitat Valenciana, al borrador del capítulo 6 para el ejercicio 2019, veremos que sólo aparecen 73 millones y medios destinados a inversión real, cuantificada, para proyectos de la provincia de Alicante. Si esta cantidad la dividimos entre un número de habitantes, comprobaremos que la cifra, el promedio, la media de inversión por habitante que sale, es bastante menor que la del conjunto de la comunidad. Nos vamos exactamente a 39,9, vamos a redondear a 40 euros de media euro por habitante para esta provincia. Pastor destaca que el gobierno del Botánico refleja en sus presupuestos una inversión ínfima en la provincia, que apenas alcanza los 40 euros por habitante, frente a los casi 120 euros por habitante previstos para Valencia, por lo que denuncia un agravio inversor en Alicante respecto a Valencia y Castellón. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante comienza a juzgar este miércoles a los tres integrantes de una manada acusados de violar a una mujer en la localidad alicantina de Benidorm, de acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los tres acusados han llegado hoy a la Audiencia Provincial con rostros serios y sin hacer declaraciones. El fiscal pide para cada uno de los tres acusados una pena de 30 años de prisión, como presunto autor de un delito de agresión sexual y cooperador necesario de dos delitos de agresión sexual. Los hechos sucedieron en la madrugada del 30 de octubre de 2011, cuando uno de los acusados y la víctima se conocieron y se marcharon a la vivienda del hombre donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Posteriormente, la mujer se quedó dormida. Según relata la acusación, tiempo después, cuando los otros dos hombres regresaron al piso, la obligaron a la víctima a mantener relaciones sexuales con los tres. La declaración de los acusados de esta mañana ha tenido una gran expectación mediática por la semejanza de este caso con el de los San Fermines de Pamplona y otros similares que han trascendido a la opinión pública en los últimos tiempos. Nueva llegada de inmigrantes en patera a las costas alicantinas. Ayer, los vecinos del Campello y de Playa San Juan presenciaban atónitos la llegada de dos pequeñas embarcaciones a la playa, con 15 inmigrantes en total, dos de ellos menores de edad y todos de origen argelino. Hasta el momento solo han sido localizados cuatro de ellos y la policía está buscando a los otros 11, de los que todavía no hay noticias. Dos pateras han alcanzado las costas de la playa San Juan y el Campello, con al menos 15 inmigrantes a bordo, de los que 11 no han sido aún interceptados por las fuerzas de seguridad. Dos de los cuatro inmigrantes interceptados, tras alcanzar la costa del Campello a bordo de una patera, son menores de 16 y 17 años y de origen argelino y han llegado en un relativo buen estado de salud. Según la Cruz Roja, también han llegado en la misma embarcación dos adultos de 25 y 30 años y a los cuatro la institución benéfica ha dado ropa para cambiarse, zumos, galletas, agua y un kit de higiene personal. Y estas imágenes que ven corresponden al momento en que agentes de la Policía Nacional han detenido la localidad de Villa Joyosa, en Alicante, a un hombre de 34 años de edad reclamado internacionalmente por Montenegro por un atraco en un salón de juegos. Los hechos por los que era buscado se remontan en 2011 cuando el arrestado participó en un atraco en un salón de juegos en Zettingen, en el que murió un jugador de baloncesto de 24 años, hecho que causó un gran revuelo mediático en Montenegro. El arresto se ha producido gracias al canal de cooperación policial internacional que a nivel europeo brinda la plataforma en FAST, red europea de equipos de búsqueda activa de fugitivos. Uno de los objetivos del colectivo Alicante Entiende LGTBI para este próximo año es la atención y el trabajo con personas senios y mayores LGTBI, ya que es uno de los grupos más invisibilizados de la lucha y los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. La situación de estas personas cuando llegan a la tercera edad es en la mayoría de las ocasiones de soledad, abandono y de falta de integración. Muchos de ellos se han distanciado de su familia o sus seres queridos o su integración en las residencias de la tercera edad se hace complicada. Por eso la Asociación Senios Vida Sostenible apuesta en Alicante por la promoción del co-housing y las viviendas colaborativas para este grupo de personas. Y es por ello que desde Alicante Entiende LGTBI se propone el promover la puesta en marcha de un grupo dirigido y diseñado para el colectivo senior y de personas mayores LGTBI. En la localidad valenciana de Sagunto la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años y de nacionalidad marroquí que planeaba viajar a Siria para hacer la yihad y que se dedicaba al tráfico de drogas para financiar sus actividades terroristas. Según ha informado el Ministerio del Interior el detenido se había convertido en un ávido consumidor de propaganda yihadista online y publicaba también a través de sus perfiles en redes sociales numeroso material multimedia de corte radical con el objetivo de dar visibilidad y adoctrinar al mayor número de personas. La policía le atribuye delitos de integración en organización terrorista, adoctrinamiento, enaltecimiento del terrorismo contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 y coordinado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la operación se han practicado siete registros y se han participado además de agentes de la Comisaría General de Información y de las Brigadas de Información de Valencia y de Sagunto. Cuatro meses después de su ingreso el joven valenciano con obesidad mórbida Teo Rodríguez, que ha llegado a pesar 385 kilos, ha salido este martes del Hospital de Manises. Teo, que ha perdido unos 100 kilos en apenas unos meses, ha sido recogido en el centro hospitalario por una ambulancia que lo ha trasladado a casa de su madre, en el municipio valenciano de Turís. Su hermana Débora ha explicado que aunque los médicos dicen que su hermano está bien, sigue estando grave y su obesidad sigue estando igual. Según ha indicado, la casa de su madre no está adaptada para acoger a Teo y pidieron una vivienda que sí que lo estuviera para poder llevarlo, pero de momento no les han dado respuesta. Una vez ya esté instalado en Turís, a seguir acudiendo a rehabilitación en el mismo municipio. Teo precisa de un andador para caminar y lo ha tenido que solicitar al hospital y abonar lo que le cuesta, unos 120 euros. La ciudad de Alicante está preparada ya para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. Hoy se activa la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2018. 3,5 millones de vehículos circularán por las carreteras de la Comunidad Valenciana. El diputado autonómico del Partido Popular, Fernando Pastor, analiza los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la provincia de Alicante. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Villa Joyosa a un hombre de 34 años reclamado internacionalmente por Montenegro por un atraco en un salón de juegos. El joven con obesidad mórbida que ha llegado a pesar 385 kilos ha salido este martes del Hospital de Manises, donde estaba ingresado desde mediados del pasado mes de agosto. El paro bajó en 1.836 personas en noviembre con respecto a un mes antes. Son 3.253.000 los desempleados registrados en los servicios públicos de empleo. El descenso de noviembre es el primero de ese mes desde 2015. En los últimos 12 meses el paro descendió en 221.000 personas. Por sectores en noviembre el desempleo cayó más entre los trabajadores que procedían de la industria, también en el segmento del colectivo sin empleo anterior. Disminuyó más entre mujeres que entre hombres y se redujo más entre los más jóvenes. El paro aumentó entre los extranjeros en 12.000 personas. Hay 400.000 parados entre ellos. El desempleo bajó en siete comunidades autónomas, más en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Subió en diez autonomías, sobre todo en Baleares y Cataluña. En noviembre se realizaron 1.900.000 contratos de empleo, un 10% de ellos fijos. La afiliación a la Seguridad Social bajó en 47.000 personas. El número de ocupados se situó en 18.946.000. La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de dos hermanas a 61 personas pertenecientes a una organización criminal que se dedicaba a la contratación fraudulenta de líneas de telefonía móvil. Los delincuentes utilizaban la identidad de otras personas para realizar la contratación de líneas de PAC familiares que llevaban aparejadas al menos cuatro móviles y utilizaban como domicilio direcciones de vecinos de la localidad sevillana. Estos se hacían pasar por los clientes y entregaban la mercancía a los líderes de la organización a cambio de un servicio de Internet gratuito o con una tarifa muy reducida. Los contratos fraudulentos eran elaborados mediante el acceso a base de datos públicas para recabar nombres, apellidos y DNI de una persona para dar de alta estos teléfonos. Los delincuentes utilizaron repartidores de empresas de mensajería, instaladores de Internet y responsables de tiendas de móviles que actuaban en connivencia con los líderes de la organización y recurrieron a locutores y tiendas de telefonía al por menor para vender los productos sin quitarles el precinto, con el fin de darles una apariencia de legalidad. Tras una década de investigación, el Museo Reina Sofía descubre al visitante las experiencias artísticas excluidas en el discurso institucional de la historia del arte español de los años 70 con la exposición Poéticas de la Democracia, Imágenes y Contraimágenes de la Transición. Más de 250 piezas configuran una muestra que se articula en torno a dos acontecimientos poco estudiados, la Bienal de Venecia de 1976 y el surgimiento de la subcultura urbana a mediados de los años 70, tal y como explica Rosario Peiró, jefa de la colección del museo y una de las comisarias. Por una parte, la Bienal de Venecia del año 76, que es el acontecimiento internacional del arte español más importante de la segunda mitad del siglo XX y que nosotros intentamos reproducir casi de una manera arqueológica alguna de sus salas en contraposición con lo que estaba pasando en la calle, ya digo, esa contracultura que hoy podemos enseñar después de ese proceso, ya he dicho, de investigación y patrimonialización. El recorrido arranca con una sala que reconstruye 42 años después el espacio principal de la muestra veneciana con obras como Ronda de noche con porras de Eduardo Arroyo, El abrazo de Juan Genovés o Amnistía de Agustín Ibarrola. A partir de ahí, fotografías, carteles, pancartas y vídeos retratan la Bienal desde su gestación a su instalación, en una época en la que autores como Antoni Tapies, Albert Raffles Casamada o Luis Gordillo mostraron una línea claramente antifranquista. La cabina de Antonio Mercero introduce la etapa de contracultura juvenil de la transición española en la que fotografías, poesía, cómics y artes plásticas suponen nuevos vehículos para explorar las ansiedades de este periodo. El director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, destaca algunos de los referentes. La parte contracultural es muy amplia y hay desde CSP, como vemos aquí detrás, hasta Patiño, por supuesto, García Álex, Víctor Mira, Ana Torbao, de hecho era un número muy muy amplio de poetas, de artistas y además de autores que se manifestaban, se organizaban de un modo muy distinto a la de los grandes pintores del pabellón de la Bienal de Venecia. Las fotografías de Alberto Sommer sobre los políticos de la transición o el espacio llamado La Calle es Nuestra, que recoge protestas callejeras bajo la óptica de Pilar Aymeric, se alternan con la proyección de los filmes Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura o Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar. La exposición revisa también la autodestrucción y los excesos nocturnos del periodo y presta especial atención a la obra y fotografías del artista y travesti Ocaña y al movimiento feminista encabezado por artistas como Mari Chordá y Colita. En la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, una sala en torno al referéndum de 1978 pone fin a un recorrido que rememora un periodo en el cual, junto a las demandas civiles en favor de las libertades democráticas, surgió una nueva estética vinculada a prácticas culturales innovadoras que perseguían subvertir el orden franquista y los diseños institucionales que trataban de heredarlo. Ralph sale de los recreativos este puente para regocijo de los más pequeños y se adentra en las redes con su amiga Vanélope, que necesita adquirir un volante de recambio para que el juego de carreras Sugar Race no desaparezca. Ralph rompe internet, nos descubre lo que hay detrás de un click. Robin Hood, el héroe del folclore inglés, llega de las cruzadas dispuesto a combatir la corrupción de la corona, liderando un grupo de proscritos. Del Robin Hood de Sherwood al de Vallecas, de la ambiciosa producción de Leonardo DiCaprio al modesto documental de Leon Siminiani, que suple la falta de medios con mucho humor y ternura. Apuntes para una película de atracos recrea la vida del conocido como el Robin Hood de Vallecas. Pero el rey de ladrones es Brian Reeder, que lideró el mayor robo de la historia del Reino Unido con una banda de delincuentes que rondaban los 70 años. Michael Caine da vida al ladrón que atracó una conocida compañía de depósitos en Londres. El regreso de Ben es una buena noticia hasta que la madre del joven, a la que da vida Julia Roberts, descubre los motivos que le llevaron a abandonar la ciudad. Mientras que la familia se centra en la difícil relación entre un padre y un hijo en un barrio marginal de Caracas. Galveston está basada en una novela del creador de True Detective, Jim Hammett, y narra la huida a ninguna parte de un asesino a sueldo y una joven desamparada. Una compañía de danza se ve envuelta en extraños sucesos en Suspiria, que implican a una directora artística, a una ambiciosa bailarina y a un atormentado psicoterapeuta. Luca Guadañino dirige esta nueva versión del clásico de Dario Argento, que protagonizan Dakota Johnson y Tilda Swinton. La tragedia del submarino nuclear ruso, que sufrió un terrible accidente en agosto del 2000, el K-141 Kursk, llega a la gran pantalla de la mano del director danés Thomas Vinterberg. Le suplico que acepte nuestra ayuda. Si necesitamos su ayuda, se la pediremos. La ciudad de Alicante está preparada ya para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. Hoy se activa la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2018. 3,5 millones de vehículos circularán por las carreteras de la Comunidad Valenciana. El diputado autonómico del Partido Popular, Fernando Pastor, analiza los presupuestos de la Generalitat Valenciana para la provincia de Alicante. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Villa Joyosa a un hombre de 34 años, reclamado internacionalmente por Montenegro por un atraco en un salón de juegos. El joven con obesidad mórbida, que ha llegado a pesar 385 kilos, ha salido este martes del Hospital de Manises, donde estaba ingresado desde mediados del pasado mes de agosto. Gracias por ver el video.